Música Bueno, les enseño, aquí ya estamos en el cuarto Pero ahorita nos van a cambiar de cuarto Porque este lo agarré a última hora Que este es un día antes de que llegamos de la fecha Miren, este tiene vista así acá para afuera Este es para la montaña Miren que bonitas las casas, ya que bonitas se ven Si pueden ver las casas, ya que bonitas Se ven, miren Esas son las montañas de aquí de Big Island Las casas están bien bonitas, esas casas están bonitas Miren, aquí mi marido ya va como maletero Acuérdense que les platiqué Mira, aquí traemos todas las maletas Acuérdense que les platiqué que me equivoqué en los días Lo que pasa es que llegamos aquí un día antes de la fecha que era En el Afión y tuve que agarrar un cuarto a último minuto Pero en el mismo hotel así es que me sale mucho más caro Y ahí sí la regué yo Pero agarré de los cuartos más baratos para ayer Que era con no vista Y pues ya ahora tuvimos que hacer el check out en ese cuarto Y ahora el check in En el nuevo cuarto Este sí tiene así como que vista parcial hacia el mar Ay, se me secó la garganta Este sí tiene así como que vista parcial al mar Y este, y ahorita ya nos vamos al nuevo cuarto A ver qué tal está este otro Y este, pues tenemos que cambiarnos O sea, es que como que salir de un cuarto y ir al otro ¿Verdad? Pero pues ahora sí ya comienzan nuestras vacaciones Ayer llegamos tarde No les puedo enseñar mucho Porque la verdad Todo estaba oscurísimo No se podía ver ni apreciar nada Pero, ay, disculpen ese ruido Porque andan lavando el piso Con esas mangueras así de presión Por eso sí, así como un ruido medio raro Pero bueno, mis amores Pues al ratito estaré aquí con ustedes Y les estaré enseñando un poquito De lo que estaremos haciendo En estas vacaciones aquí en familia Gracias Pues aquí vamos llegando Vamos llegando aquí Este es el hotel, está todo oscuro ¿Qué significa broken? Mi ruido está broken Ámbete, aquí se quita el seguro No sabe abrir esta niña Dice que está broken Oh, miren Este es el nuevo cuarto que nos dieron Y esta es la vista que tenemos Miren nada más, qué preciosura Tenemos vista lo que es aquí Todo este lado Y tenemos vista aquí al mar Miren, ay, qué precioso Se ve aquí Estamos aquí en la mera orilla del mar Mira, ya hay sillas Para irte a sentar y a relajar Miren qué bonito se mira Se mira bien, bien, bien bonito Bueno, aquí yo no sé si se aprecia mucho Pero en persona Aquí en la vida real Oh my God Está preciosísimo Está preciosísimo Qué bonito está ahí ese camino Bueno, ahorita vamos aquí a buscar a los niños Que se vinieron a nadar Y vamos a ver dónde andan Miren qué bonito Aquí todo está No sé si las pintaron de negras o así son negras No, pero la arena y todo Allá sí está negro Es como que La arena negra Miren Qué bonita No, no es para acá Oh, miren, aquí hay una barra Oh, ahí hay una barra Bueno, es para acá Caleb Are you guys having fun? Aquí anda Caleb Bye, mamá, I love you No, but I wish I could hug you guys But I'm too wet Okay, mi amor, pero no te puedes Separar de tus hermanas You have to be wet, Samantha Todo el tiempo Wait, can I come to be there? She's ready for me to go down the line You guys can do it At 20 minutes Ahora que te bajes allá Para ir a que te pongan tu bracelet Para que puedas agarrar tuallas Lleva la resbaladilla Miren, allá viene Caleb 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 Yay, ahí viene Caleb Dime Mis chaparros Ya nos vamos a ir a Cambiar para irnos a comer allá al centro De aquí a ver que tal está por allá Cuando nos ponemos en el cochecito Ciencias 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 I love Más Ciencias 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡En serio! ¡Saya, a lot of them, whatever! ¡There's zero! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Miren, esta es la iglesia aquí pero como hay mucha gente hablando no crea que se oye mucho Miren aquí esta otra iglesia Hay varias iglesias bonitas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nunca, nunca, nunca miro mi nombre. Y pues ahora ya lo miré. ¿Dónde está? Oh, aquí está. Miren. Mi nombre es Lilia. Bueno, pero me dice Lili. Nunca lo había visto. Miren qué bonito aquí en las placas. Y este sí lo voy a comprar. Este sí me gusta. Bueno, andamos aquí en la tienda viendo a ver qué compramos. Ay, mira esa monita. Mira. ¿Para quién te gusta? ¿Para la japonesa? Oh, man. Bueno, pues allá hay tienditas. Aquí andamos caminando. Este es como que el centro. Aquí enfrente está el mar. Y este es el centro de aquí, de Kona. Miren, todo está. Aquí sí está. Aquí no es como Honolulu. No sé quién ya vio mis videos de Honolulu. Pero, pues, Honolulu está un poco más comercial. Aquí sí está un poco más como isla. Todo está así más, este... Ay, ¿cómo se puede decir? Pues más como una isla. No está tan sofisticado ni tan elegante. ¿Verdad? Miren, a Keller le encantan todas estas cositas así pulseras. Enséñales la que compraste en México. Bueno, estas son de México. ¿Verdad? Y estas son de aquí de Kona. Y a él le gustan así cositas así. Mira, me gusta esta de las tortugas. Estas son de anclips, también. ¿Sabes qué anclips son? Sí, pero no, no me gusta. Me gusta más de pulsera. Mira, hay bonitas. ¿Cuál quieres? ¿Quieres comprar una o no? ¿Puedo costar mi dinero? Pues claro. No, no. Oh, entonces, vámonos, pues. Pero, yo me gusta. Mira, esas. No, esas son de niña. Mi marido ahí de fotógrafo. No, no. No, era Amber. No, era Amber. Ay, aquí huele rico. A pan. No, huele a pan. Algunos de aquí están cocinando pan. Bueno, andamos aquí, como les digo, recorriendo. Es mucho que caminar, mucho que ver. Ahora, vinimos en un bus del hotel aquí al centro de Kona. Y, pues, ya posteriormente estaremos rentando un carro para ir a otros lugares de la isla. Pero sí está bonito. Aquí no es como Honolulu. Como saben, pues, habíamos ido a Honolulu. Y Honolulu es diferente porque es un poco más comercial. Y aquí es un poco más, este, más como isla, más tradicional y más diferente. Muy diferente. Ya que les he estado enseñando un poquito de cómo está aquí. Y, miren, ay, aquí no puedo entrar el cabello suelto. Está calor. Plus, está húmedo. Así es de que está húmedo por aquí. Ay, ahorita vamos a ir a ver qué comemos. Vamos a pasar a comer los restaurantes. Hemos visto como unas tres o cuatro iglesias por aquí. Ahorita les voy a enseñar. Aquí enfrente hay una y del lado izquierdo hay otra. Ahorita vamos a ir a verlas y de que se las enseño. Miren, esta es una iglesia. ¿Verdad? Esta es la iglesia de... Esta es la historia de la iglesia. Bueno, no la he leído. Esta la fundaron en 1900... Miren, esta la fundaron en 1938. Dice que era la residencia del gobernador, ¿no? John Adams. Y la hicieron, pues, iglesia. Y en 1920... Era una iglesia cristiana. Está interesante. Creo que no dejan entrar. Está cerrada. Miren. Ahí está un anuncio que están celebrando 200 años de la iglesia. Pero, pues, no dejan entrar a uno aquí. Esta la tienen cerrada, no sé, yo creo, para eventos especiales. Esta también acá tiene, no sé qué es, también parece como un tipo así, iglesia cristiana. Miren. Ahí. No sé exactamente qué es, pero entra mucha gente. ¿Quieres ir a ver ahí qué es? Miren, esta es la entrada de la iglesia. Pero, pues, como ven, pues, les digo, está cerrada. No está abierta al público. ¿Quieren ir allá? ¿Quieren ir a ver qué es ahí o no? Vamos a ver. Bueno, vamos aquí adentro a ver aquí qué es. No sabemos qué es aquí adentro. Ahorita vamos a investigar. Miren, acá arriba es un restaurante mexicano. Miren, déjenme les enseñar. Se llama Panchos, creo. Se llama Panchos, miren. Mexican fiesta. Tuesdays only. Es allá arriba. Tiene vista hacia la ciudad. Bueno, pues, nosotros vamos a ir a probar algo. Por este lado, a ver qué hayamos por aquí. Oh, el ángel. Mira, aquí está el San Miguel. Ay, creo que ese será el ángel Miguel. Sí, es el que está pisando el diablo. A ver, díganme, si estoy equivocada. Creo que es el ángel San Miguel. Ay, algo así. Ese mi hermano lo tiene tatuado en el brazo. Bueno, aquí viene Caleb. Qué guapo, Caleb. Saluda, papi. Ay, mira. Se acaba de comprar su collar de tortuga, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a esta iglesia. Miren qué bonita. Y aquí a un lado está una capilla de una virgen que también está bien bonita. Miren. Bueno, ¿qué vas a deprimir a la capilla o allá? Bueno, aquí vamos entrando a la iglesia. No puedo hablar mucho. Miren qué bonita está. Ah, mis hijos de Persina, mi marido. Miren la pila de agua bendita que está a la entrada. Qué preciosa. Es para bautizar. Y aquí mismo bautizan. Miren, ahí está el sirio bendito. Aquí tienen el sirio bendito. Y aquí es para bautizar, pero pues esa agua está bendita para quien se quiera poner. Qué preciosa está la iglesia. Y miren, aquí está la historia de la iglesia. Miren, cómo estaba antes, cómo ha ido evolucionando. Miren, cómo era antes así, como una carpa y no nada más sillas. Miren, cuando la estuvieron construyendo y este es el resultado final donde estamos ahorita. Qué preciosa, ¿verdad? Muy bonita la historia. Es Aloha. Es la iglesia. Oh, es el ángel alca... El ángel arcángel. El que vimos afuera. Ah, San Miguel. Arcángel. Ay, tengo que investigar esa situación. Ando perdida ahorita. Miren qué precioso. Miren qué preciosa Virgen de Guadalupe tienen aquí. Está hermosísima. Ay, es así como de puros pedazos de... De como azulejo o algo así. Está preciosa, miren. Este también está bien bonito, ¿verdad? Persínate, papi, porque ya nos vamos a ir. Bueno, ya les enseñé un poquito por aquí. Échate agua bendita, papi. Persínate con el agua bendita. Miren qué preciosa. Aquí es donde bautizan, ¿sí? Esa es agua bendita. Ahí te puedes volver. ¿Tú la tocas y te persinas normal con el agua? Sí. Tú la tocas y te persinas normal con el agua. La tocas y te persinas... No, siempre te persinas con la derecha. Muy bien hecho. Bueno, vámonos ya. Bueno, ya venimos aquí buscando a ver qué vamos a comer. Ay, con el gorrón se ve la cara. Mira mi marido, qué bonita camisa trae. Señales, güey. Hawái. Él ya viene listo y preparado. Kayla se viene muriendo de la calor. Sammy también. No. Bueno, vamos ahorita aquí a comer. O sea, ¿qué comemos? Como que quería yo una comida así más típica de aquí de Hawái, que allá no es mucho. No quería así como que algo que haya allá, no. Estamos buscando algo así un poco más típico, pero pues a ver qué hayamos ahorita. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a comer. Caleb está muy cansado de caminar. ¿Verdad, Caleb? And now I'm happy because I got my water and now I'm super fresh, kind of ready for our food. Ven, ya está contento, ya está tomando agua, ya se siente más refrescada. Ven, vamos aquí a comer este restaurante bonito. Ahí está Sammy. Raúl, ¿cómo está? Say hi. Vamos a comer. Mira, ahí está el mar. Ahí está la carretera. Y luego está el mar. Y ahorita pedimos una comida, no sé realmente qué hay. Anduvimos buscando algo así como que más típico, pero no lo encontramos porque dice que aquí como estaré más turística, pues hay cosas que nos... ¡Ay, era el pajarito! Aquí hay cosas un poco más como que amiguesas, más americanizado. La comida. Vimos donde estaba Mickey, no se acuerda que se los enseñe, pero como que no nos apetimos. No se nos antojó porque pensamos que no iba a ser así como que muy mexicano, entonces dijimos, ¡Ay, mejor no! Entonces vinimos aquí, ya les estaré diciendo qué tal y nos gustó. Aquí ya nos trajeron nuestra comida. ¿Qué le puso macarón y cheese? Yo me pedí un sándwich. It came with this flour. I ate half of the flour. And I was like, do I have to take off the flour? She was like, no, it's edible. So I ate bits of the flour. ¿Y te gustó o no te gustó? No, it tastes weird. Tastes bitter. Bueno, él pidió este, como les digo, yo pedí un sándwich de steak con ensalada. It doesn't taste anything but bitter. Sammy pidió una pizza. Mejor si haya pedido un sándwich como el mío. Mira. Y Raúl pidió uno, también como el mío, pero con papas. Miren, aquí donde quieran están estas, allá es como la, aquí es la ABC Store, la ABC. Esta es una tienda chiquita que tiene un poquito de todo y a esta la encuentras donde quiera, lo que es aquí en Honolulu, todo Hawái. Aquí venden desde ropa de recuerditos, venden comida, venden bebida, venden de todo, entonces aquí encuentras un poquito de todo. Aquí. Oh no, ahorita busco. Miren, aquí venden un poquito de todo, hasta pintauñas. Aquí es como un tipo Walmart chiquito. Como un Walmart chiquito, ¿verdad? Venden po... Sí, pero en versión muy pequeña, venden un poquito de todo. Wait, ¿qué? 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 Llevale a Angie. Bueno, venden libros, venden recuerdos. Miren, yo a mi mamá la otra vez que fui a Honolulu le llevé una tabla de esas. Y yo tengo una para mi casa, para mi barra. Miren las chancletitas, qué bonitas. Van en 5.99. Aloha. Qué bonitos. ¿Qué andas viendo rastrillos? ¿Para qué? Mira, este pará. Miren, aquí ya venimos de comprar, oh, de esta tienda que les digo, la ABC Stores. Miren. Wait, ¿puedo mostrarles lo que compré? ¿Y qué le... ¿Puedo comprar mi dinero? A ver, ¿qué le les va a enseñar lo que compró con su dinero? Ahí, ¿de aquel lado? Él compró con su propio dinero, sus recuerdos. Mira, compró un mono. ¿Qué más compraste? ¿Enseñales? ¿Un libro? Compró uno, un separador de libros. Y compró un gato de la buena suerte. Mira, ya le voló su recibe y su... Compró un gato de la buena suerte, un separador de libros y un mono. ¿Verdad? Y él lo compró con su dinero. Samantha no quiere gastar su dinero. Ella agarra, pero quiere que uno le siga pagando todo. Y que él ya casi se lo gasta. Vámonos pues. Ok, vamos a esperar aquí el vas para que nos regrese al hotel. Aquí vamos caminando a la parada del vas, ¿qué? Del vasecito que nos va a llevar al hotel y pues ya nos cansamos. Es que no supimos agarrar la otra parada y como que nos vinimos a la más lejos, ¿verdad? Yo creo que... Miren, esta casa está curiosita. Ay, miren qué precioso está aquí. Se ve bien bonito. Bueno, aquí ya vamos caminando y no llegamos, no llegamos y ya me cansé. Ay, ya no llego. Bueno, aquí ya vamos que llegamos, llegamos y no llegamos, ya nos cansamos de caminar tanto. Kale ya va cansado y yo también. ¡Gracias! ¡Sami! Bueno, para las que no saben, Samantha pidió venir aquí de su cumpleaños o este es el regalo de su cumpleaños y mañana pasado nos vamos a ir a tomarle unas bonitas fotos con una nice view, ¿verdad? ¿Dónde es Kale? ¡Las down over there! No, no. ¡Hola, chicas! ¿Cómo ven aquí platicando con México? ¿Cómo ven aquí? Yo acá aquí en Kalea y en Kauai. Saludos a todas, ¿eh, muchachas? Estamos, me está desvelando, son las doce veinte aquí. Y acá son las siete, siete veinte. Acá son siete veinte de la noche, mira, todavía está poquito de día. Y allá con mi mamá las doce veinte. siete veinte de la tarde, siete veinte de la tarde, sí. Sí, aquí está anocheciendo apenas. Acá está mi viejo, mire. Las van a saludar a todas. Estamos viendo una película de terror. Mi hija Lili me invitó a Kauai, pero... No quiso venir, a ver si para la otra se anima. No, tenía otro compromiso. Teníamos un compromiso de una boda, por eso no pudimos ir. Pero para otra vez, si Dios quiere, allá nos vamos. Adiós muchachas, buenas noches y bendiciones a todas. Bye. Bye. Miren qué rico el atardecer aquí en Hawái. Aquí ahorita son como las siete y media de la noche. Miren qué rico, se acaba de meter el sol. Miren qué padre, padre se ve. Allá donde están esos barcos, donde está esa luz como azul, ahí se mete la gente a nadar, no sé si ven esas cositas por ahí, esas como cosas en el agua, son personas. Ahí se meten a nadar con las mantarrayas, eso es algo que tienen de aquí del hotel, pero pues claro, tiene un cobro extra, el cobro es como 70, 80 dólares por persona y pues ahí se meten a nadar a esta hora. No sé cómo hacen que ahí se junten las mantarrayas y pues ahí es donde se meten a nadar con ellas. Miren qué padre, se ve bien bonito. Y acá pues están mi familia, están mis hijos, aquí estamos en el hotel. Ellos todavía están nadando porque pues la alberca toda está abierta, como les digo, son las 7 y media y apenas oscureció. Miren, qué padre se mira. Ahorita no se aprecia mucho, ya está así como que un poquito muy oscuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!